Este sería el grueso del alma. Es decir, el centro de la puerta. A ese centro le agregaríamos a uno y otro lado, triple A de este espesor. Y este centro va a ser en madera de parota. Eso, el centro va a ser en madera de parota. Y iría estampado a uno y otro lado, la hoja de triple A. Y encima de ese triple A, iríamos poniendo el tejido. Todo en parota. Todo en parota. Correcto. Entonces, eso nos da un espesor de... Tres y medio más cuatro nos da un espesor de siete y medio. Siete centímetros y medio. Así quedaría de grueso lo que vendría siendo... Así quedaría ya de grueso lo que vendría siendo el marco. El marco, esta parte de aquí de la puerta. Esa parte de ahí de la puerta. Esa es una opción. Y la otra opción que él me decía es a la puerta, hacerla dentro de un marco. Y el marco quedaría todo a la orilla de alrededor de la puerta. Y haz de cuenta que esto, esto quedaría, sería el entretejido. Algo muy parecido a esto, pero como está tu diseño. Y quedaría así. Pero el alma nada más sería un pedazo de triple A. Y haz de cuenta que llevaría madera acá y madera al otro lado. Acá te lo voy a explicar. Haz de cuenta que eliminaríamos... Sobre este, eliminaríamos este. Y quedaría el triple A. Y quedaría el triple A así. Y parota por un lado y parota por otro lado. Esa es la segunda opción. Y te quedaría como de cuántos centímetros la puerta. Aquí le quedaría de cinco centímetros. De cinco centímetros. Que es el estándar de las puertas. Más o menos.